Hola, buenas tardes, señoras, señores, señor alcaldes, concejales y demás públicos asistentes en este acto. Bueno, ya por fin podemos celebrar nuestra gala del pregón de los reyes en nuestro salón de actos del ayuntamiento de nuestro pueblo. El año pasado tuvo lugar en el Parque Sol Modesta, por cierto, un día como el de hoy, espléndido. Y bueno, pues lo tuvimos que celebrar debido a la maldita pandemia, ¿no? Que poco a poco va en descenso, gracias a Dios, pero bueno, ya casi desaparecida. Aún tenemos que tener algo de precaución y no bajar la guardia. Pero bueno, estamos aquí, que es lo importante. Bueno, a continuación vamos a pasar al acto de coronación donde los reyes y estrellas salientes entregarán sus coronas de los reyes y estrellas del 2023. Quiero un fuertísimo aplauso. Me encanta, es que me encantan todos, tío. Es que son espectaculares aún. Vaya plantel que tenemos este año. Bueno, vamos a comenzar por la estrella infantil que hace entrega Adriana Domínguez. Fuerte el aplauso. Y recoge Gala Lozano García. Fuerte el aplauso. Guapísima. Aplausos 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 hombre, siempre dice que una madre es una madre, ¿no? Continuamos con la estrella de guía, entrega Zaira Villa y recoge Maricarmen Escobar González, ¡fuerte el aplauso! Bueno, a continuación, el rey Merchor entrega Manuel Matías Cornejo recoge Almudena Torrado. ¡Fuerte el aplauso! ¿Qué me dijo en la puja? Y yo, corta ya que te corto el gañote, ¿sabes? Bueno, a continuación, el rey Gaspar entrega Paula Durán y recoge Ana Moreno. Seguro que su reinado irá sobre ruedas, ¿eh, Andrés? Bueno, continuamos con el rey Baltasar, entrega José Carlos Escobar González y recoge Miguel González. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, pues esperando que disfrutéis de vuestro reinado Aunque sea cortito, que lo disfrutéis con intensidad Y espero que seáis muy buenos con todos los niños y niñas de Nerva Seáis muy buenos que yo me entero de todo Bueno, pues a continuación Llega uno de los momentos más importantes de este acto Y la Asociación de Cabra Gata de Reyes Magos de Nerva Quiere agradecer enormemente al pregonero de este año 2023 Por aceptar esta difícil tarea, que no es fácil La verdad que lo conozco desde que era un niño Dice, aún recuerdo cuando, como si fuera ayer Cuando en el Teatro Victoria un niño súper simpático y divertido Decía eso de, la prensa, la prensa Oye señor, ¿ha visto usted el diario? Ha llegado el carnaval Bueno, pues ahora ha llegado la Navidad, ya se va a terminar Y ahora a los Reyes Magos Formaba el grupo de los niños del carnaval ¿Qué años aquellos? ¿Verdad José Carlos? Yo me acuerdo, ¿eh? Bueno, carnavaleros, donde los haya Personas súper divertidas Cultas Le gusta mucho viajar Hombre, la playita, por supuesto, no pasa un año sin ella Ni tampoco el deporte Que me da todos los días en el gimnasio una que no vea Algunas veces, algunas veces Bueno, me falla por las tardes Bueno, pues debido a su trabajo, ¿no? Bueno, pocas tardes Él estudió magisterio en Sevilla Estuvo trabajando en cama Al laito en Santiponce Y ahora, pues como lo echamos tanto de menos Nos lo hemos traído un poquito más cerca Este año está en el castillo de las guardas Ejercitando también la función de director Vamos a recibir como se merece Con un fuertísimo aplauso A José Carlos Escobar González Fuerte el aplauso para él No sé si de aquí se escucha regular, ¿no? Bueno, sí Bueno, sí Buenas tardes a todas y a todos los presentes A su majestad, los reyes magos de oriente Y a las nuevas estrellas Así como a aquellas personas que nos escuchan a través de la radio Que me imagino que estará por ahí campo y tal Y o nos ven a través de la televisión local Enero Antes de nada, me gustaría decir Que con los nervios me acelero al leer Con lo cual, podéis sentirlo con total libertad De decirme a lo lejos Quiero ver manos, por favor Y esto es de los nervios, la verdad Pero bueno Bueno En primer lugar, me gustaría agradecer A la Asociación de las Cabalgatas de Reyes Magos Por concederme este honor Hace cosa de mes y medio Recibí una llamada de Ilenia Diciéndome que había pensado en mí Para ser el pregonero este año De momento le dije que no Rotundamente Pero por el simple hecho De la gran responsabilidad que estoy conlleva Me dijo Por favor No me dejes un no inmediato Piénsatelo Así que bueno Traballo día dándole vuelta Le mandé un mensaje Un whatsapp Diciéndole que sí Definitivamente Pudo más el orgullo De que la asociación pensara en mí Que los nervios La timidez Aunque no lo parezca Y esa responsabilidad De la que hablaba anteriormente Como todos sabéis El pasado 12 de noviembre Día de la puja Dos estrellas preciosas Una mayor Y otra más pequeñita Atravesaron el firmamento Iluminando todo Los tres reyes magos Al verla Decidieron coger sus camellos E ir tras ellas Ambas se pararon En un establo Donde acababa de nacer Un niño llamado Jesús Eso ocurrió El pasado 25 de diciembre Y es que tardaron Tanto en llegar Debido a la fuerte lluvia Que hemos tenido recientemente Los reyes Le regalaron Oro Incienso Y mirra Y el niño agradecido Le devolvió el favor Haciéndole Los dos mejores regalos Que jamás hubieran soñado El ser eternos Y el poder De viajar A todas las casas Del mundo La madrugada Del 6 de enero Para llevar A todos los niños Y niñas Las cosas que más desean Además de esto Cada año Los reyes magos Hacen un regalo Aún más especial Eligen a cinco personas Afortunadas Para representarlos A ellos Y a las estrellas En la cabalgata Del día 5 Hoy Día 3 de enero Nos reunimos aquí Para que los antiguos reyes Y estrellas Cedan su reinado Que acabamos de hacer Y así Los nuevos Puedan disfrutar De esta maravillosa aventura Aventura De lo que yo soy Parte activa Ya que este pasado 2022 Fui uno de los agraciados Y justo hoy Cedo mi corona Y mi reinado Al siguiente rival pasar ¿Qué decir De las cabalgatas De reyes? Pues mi relación Con la misma No es solo La que tienen El resto De niños y niñas Que viven Y la disfrutan Cada año Recogiendo regalos Y caramelos Sino que va más allá Desde bien pequeñito Mi madre Siempre nos inculcó A mí Y al resto De mi familia La magia De este día Tan maravilloso Han sido Tantos años Participando Que ni los recuerdo Especialmente Aquellos En los que tenía Muy corta edad Menos mal Que siempre Nos quedarán Las fotos De Cejudo y Aragón Parece ser Que una de las veces Fui paje del rey Merchó Que ese año Era mi hermanoito Esto lo recuerdo Gracias a esa foto De la que hablaba Siempre me ha encantado Un disfraz Y seguramente Será por esta tradición Tan bonita Infundida en el seno familiar Al igual que por el carnaval Varios meses antes Justo antes De acabar el verano Ya estaba deseando Que llegara el día De las cabalgatas Porque era un día mágico Divertido E inolvidable Los nervios E ilusión De pintarte la cara De colocarte un disfraz De lanzar caramelos Y papelillos Que era lo que se tiraba Antiguamente La emoción De ver a esos chicos Y chicas Que no tenían La oportunidad De montarse En una carroza Con sus caras Iluminadas De felicidad Tirados por el suelo Recogiendo bolsas Y bolsas enteras Llenas de caramelos El día 5 Siempre ha sido Un día gélido Pero la satisfacción Del momento Así como la inquietud De ser un niño Combatían esas bajas temperaturas Y a esto se sumaba La euforia De que los reyes magos Llegaban en pocas horas Para dejarte los regalos Debajo del árbol Creo que ese día Era el único día del año En que me quería ir A la cama temprano De entre mis recuerdos Montado en lo alto De una carroza Destaco Haber sido Piccolo Aquel personaje alienígena verde De la saga Bola de dragón Un troglodita De la prehistoria Entre dinosaurios Diplodocus Y Tricerato En la que me acompañaba Mi amigo Ángel El churrero Marco Antonio En el trono De la carroza De Egipto Acompañado por Cleopatra En la tumbona Que era mi amiga Patrick Carvajo O aquella De la fiesta De fin de año Con el reloj Y las copas gigantes Vestido de chaqué Y chistera En la que iba Acompañado Por mi amiga Elizabeth Campos Guapísima Con un traje rojo Esa carroza Fue tan espectacular Que la sacaron En el periódico Huelva Información Al igual que La de las estrellas De Hollywood En la que iba Mi sobrina Nazarenca Nanda Amarylin Monroe O Andrea Que la he visto Por allí Que era Hilda Y muchísimas más Inolvidables Como aquella Tan impresionante De los caballos Blancos Gigantescos En la que Mi hermana Chiqui Era la estrella infantil Y tenía que ir Acompañada Por un señor Con un palo Larguísimo Que iba levantando Los cables de la luz Porque la corona Se le enganchaban En los mismos Y hablando De corona Esa misma Y preciosa corona La han llevado En mi familia Hasta en cuatro ocasiones A lo largo De tres décadas Y hoy La luce Mi hermana Mari Carmen Nueva estrella De guía 2023 Fijaos Si está arraigada Esta efemeride En mi familia Que prácticamente Todos los miembros Hemos sido afortunados De ser reyes Mi padre Mi madre Mi hermano Varios de mis cuñados Y yo O estrella Todas mis hermanas Y mi sobrina mayor Que recuerdos Tan emotivos Y preciosos Gracias a esta tradición Que como he dicho Anteriormente Ha estado muy vinculada A mi familia Pero sobre todo Porque mi madre Ángeles González Pascual Fue presidenta De la asociación Durante más de diez años Doce Creo que fueron Para ser exacto Desde mediados Finales de los años 80 Hasta finales De los 90 Que grandes Inolvidables momentos Vividos En esa nave Del Instituto Viejo Del Ventoso Lo que a día de hoy En la Peña Flamenca Tardes de café Y pasteles Y mucha risa Para los adultos Y juegos Y travesuras Para nosotros Los pequeños Sus hijos e hijas Pero sobre todo Grandes amistades Y trabajo en equipo Que grandes personas En las que han luchado Siempre Desinteresadamente Por sacar esto adelante En aquellos años A mi madre La acompañaban En este lindo viaje Personas estupendas Como Rosy Margari Sánchez Cristi La de la Bota Grande Elvira José Figeli Paco de la Palma Y mucha gente más Cuantas rifas hechas Para hacer de esto Una realidad Ideando siempre Las mejores formas De gastar nuevos socios Y obtener ingresos E incluso poniendo dinero Del bolsillo propio Todo por llevar a cabo Un trabajo elaborado Bonito e impecable Donde no faltaba Ni un mínimo detalle Todo eso Por los niños y niñas Todo por nuestro pueblo Por supuesto Me gustaría mostrar hoy Tanto en mi nombre Como en el de toda La ciudadanía nervense Nuestro eterno agradecimiento A todas esas personas Que han contribuido A regalar magia Y sonrisas En los corazones de Nerva Haciendo del día De las cabalgatas Uno de los más bonitos Del año Desde sus inicios Cuando Patiño Iba con el burro Hasta hoy en día Con la presente Junta directiva Ilenia Araceli Miguel Ángel Aurori Gracias infinita Por esta lucha constante Año tras año Después de una década Al mando En la que tenéis Que dejar de lado Obligaciones Y momentos únicos Con los vuestros Solo por hacer feliz A la gente de Nerva Centrándonos un poco más En tiempos más cercanos Si me remito Al primer sábado De noviembre De 2021 Nos ubicamos En un evento En el que toda la gente De Nerva Le encanta asistir La puja De los reyes magos Que gran evento Y siempre tan amenizado Por Francisco Hermelli Y su arte Pues ahí me encontraba Yo con mi gente Tan a gustito Y cuando estábamos En la puja Por el rey Baltasar Yo andaba un poco Despistado Y me dicen Mis amigos José Creo que tu madre Ha ganado la puja Y justo giro la cabeza Y me la veo venir Con el papelito Que locura Pero que sorpresa Tan emocionante Yo era el que faltaba Por ser rey Y mi favorito Siempre había sido Baltasar Y que decir que Aparte de lo que supone Tener este honor De ser rey Lo bonito que es Tener el privilegio De elegir a personas Importantes de tu vida Para que te acompañen Ese día en la carroza Familia y mejores amigos En mi caso Me quedé con la familia Porque si me decanto Por los amigos Lo mismo hoy no estoy vivo Ya sea por parte De uno o de otro La verdad Es que eso no tiene precio Pasar un día tan especial Junto a tu gente A la que quieres Quedando para siempre Grabado en nuestros corazones Y en la historia De nuestro municipio Y porque al fin y al cabo No hay nada más satisfactorio En la vida Que compartir vivencias Pues justo ese día Comenzó la cuenta atrás La aventura tan excitante Y al mismo tiempo Estresante En la que has de ir A comprar todo lo que vas a lanzar Envolver regalos Buscar telas y postureras Para hacerte el traje Así como otros muchos detalles A tener en cuenta Para que todo salga a la perfección A falta de escasísimos días Para el gran acontecimiento Me propusieron ser cartero real Y junto con mi amiga Paula Durán Rey Bartasar Ay, rey Perdón Que representaba Recafa Decidimos embarcarnos En tan bonita hazaña Equiparable Al fantástico día De las cabalgatas Ya que ver a esos niños Y niñas Impolutos de inocencia Sentándose en tu regazo Para contarte Lo bien que se han portado Este año Y darte con toda la ilusión Del mundo La carta Que íbamos a mandar A los reyes magos Para mí ese momento Tan emotivo Vale millones Tres días después El 5 de enero Las manecillas del reloj Corrían el doble de rápido Los nervios afloran El sueño comienza A hacerse realidad Preparación de vestuario Y maquillaje Listo para revisitar La sila Llevarles unos regalitos A nuestros mayores Qué pena Que por temas de contagio No pudimos verles Las caritas de felicidad Chupito Y camino a la carroza A pesar de las horas Las paradas Y el frío El cariño de la gente Y los niños y niñas Podía con todo Y qué decir De ese vitoreo De los nervenses Rey Bartasá Aquí, aquí Cada vez que sacaba Una pelota Un regalo Grande Una experiencia inolvidable Que todo el mundo Debería vivir en la vida Sin duda ¿Qué nos viene a la cabeza Cuando hablamos De la Navidad Y la cabalgata De reyes magos? Creo que palabras Como felicidad Familia Regalos Nostalgia Villancicos Polvorones Magia ¿Verdad, no? Pero, ¿qué es la magia? Si nos vamos a la RAE Encontramos esta definición Arte o ciencia oculta Con que se pretende producir Valiéndose de ciertos actos O palabras O con la intervención De seres imaginables Resultados contrarios A las leyes naturales Si jugamos con la simplificación De la misma Podría definirla Como el arte De producir Ciertos resultados Valiéndote de actos O palabras Por tanto ¿Podemos utilizar la magia? ¿Podemos expresar palabras Y realizar actuaciones Que produzcan cambios En otras personas? Las palabras Y el poder del lenguaje Son las bases Del pensamiento Y del comportamiento humano Una simple palabra Puede hacerte sentir La persona más rica del mundo O por el contrario Destruirte por completo ¿Sabéis el poder de sanación Que tiene una palabra de ánimo Cuando nos sentimos mal? Lo que quiero decir Con todo esto Es que utilicemos la magia La magia blanca La del poder De las palabras bonitas Para levantar autoestima Y dibujar sonrisas No cuesta tanto hacerse Con un banco De palabras mágicas Cambia vidas E incorporarlas A nuestro vocabulario habitual Usémoslas Con nuestra familia Perdón Ahora no veo con las lágrimas La lentilla charca Pero un poquito Usémoslas Con nuestra familia Amigos Vecinos Incluso con gente Que no conocemos Y sobre todo Con nuestros hijos e hijas Que son el futuro Que crezcan En una sociedad Construida A base del respeto Y que el espíritu Tan precioso Que representa La Navidad Y su magia Dure los 365 días del año Desde aquí Pido que Sigamos fomentando La magia de la Navidad Y la tradición De nuestras cabalgatas De reyes magos Mantengamos esa inocencia De nuestros hijos e hijas En este mundo Que cada vez está Más adultizado Conservemos y saquemos A relucir Al niño Que todos llevamos dentro Ayudemos a la asociación Haciéndonos socios Y para que esto perdure Recuperemos la figura De los beduinos Delante de las carrozas Modernicemos la institución Haciendo hombres estrellas Sabéis a qué me refiero ¿No? A los hombres también nos gusta Sentirnos guapos Y sentirnos elegantes ¿Por qué no podemos ser una estrella? Recuerdo Cuando Estefanía Patiño Fue la estrella de guía En aquella época Las estrellas Tanto la de guía Como la infantil Eran niñas Prácticamente de la misma edad Y Estefanía Contribuyó a que Desde entonces Mujeres adultas Quisieran ser estrellas de guía Y por tanto Modernizó ese rol Inundemos las calles De nervas de alegría No solo en el paseo Que es donde se exhiben Sino en su máximo esplendor Acompañémoslas en su recorrido Que sea lento pero constante Sin largas pausas Sigamos regalando vida E ilusión Iluminando corazones No solo de los más pequeños Y pequeñas Sino también de nuestros mayores Aquellos que se encuentran Solos en el asilo En la residencia En sus propias casas Prácticamente La mayoría de niños y niñas Se encuentran arropados Y queridos Mas no podemos decir lo mismo De esos sabios y sabias Que peinan canas Seamos mejores personas Con nuestros amigos Y vecinos Un gracias constante Un perdón a tiempo Salgamos De la crisis perpetua De valores En la que nos encontramos Trabajemos la empatía Para con los demás Es gratis ser amables Y educados Sintamos la satisfacción Que produce Realizar Un acto generoso Hacia alguien Riamos Disfrutemos Amemos Me gustaría dar las gracias De nuevo A la asociación de cabalgata De reyes magos A todos y cada uno De sus miembros Que dedican su valiosísimo tiempo Solo para hacer felices A otras personas No solo creando carrozas Y organizando todo Para hacer de este día El más bonito del año Sino también diseñando vestuarios Y también me gustaría agradecer A todas esas costureras Siempre ocultas en la sombra Que contribuyen notablemente A aumentar la belleza De las carrozas El 5 de enero En mi caso Me gustaría agradecer De aquí A mi vecina Que nos ha hecho Prácticamente Todos los disfraces A lo largo de los años Por sus buenísimas manos Y maestría Con la costura Por último Me gustaría despedirme En verso Con una poesía Que he preparado Titulada La cabalgata de Reyes Ya veo un poquito La cabalgata de Reyes 2023 12 carrozas cabalgan Desde el punto Hasta el paseo Liderados por la gran estrella Iluminando el sendero El jolgorio inunda las calles Se oyen risas sin cesar Ahí vienen los reyes magos Regalando felicidad Melchor con su barba blanca La castaña de Gaspar ¿Quién los protege Al final del desfile? El negrito Baltasar Hay sirenas y tritones Llegan del fondo del mar De los 70 Vienen los hippies Que no paran de bailar En lo alto del burladero De mantilla Ventorear Vamos al mercado de abasto Que el pescado hay que comprar Un destello de luz en candila Es la pequeña estrella Es la pequeña estrella al pasar La magia llega de Hogwarts Wingardium Leviosa Ahí vienen los superhéroes Que nos protegen del mal Y una carreta de cíngaras Panderetas y a cantar Los niños vuelven a casa A la cama descansar Dejemos leche y galletas Para los camellos repostar Por fin llegó el gran día El más mágico de la Navidad Los regalos bajo el árbol Bien colocados están Pero no olvidéis nunca niños Que el mayor regalo está En los pequeños detalles Llenos de amor y solidaridad Y que los hogares se inunden De salud y bienestar Risas a borbotones Y cariño sin igual ¡Feliz 2023! Bueno, yo quiero darle otro fuerte aplauso A este pregón tan emotivo Bueno, a continuación Pasamos la palabra A Ilenia Rodríguez Presidenta de la Asociación de Cabalgata De Reyes Magos de Nerva Fuerte un aplauso para ella Buenas tardes Bienvenidos a todas y a todos José Carlos Muchísimas gracias una vez más Por hacer esta tan difícil labor Creo que no podía hacerlo mejor Hemos hablado varias veces Lo tengo todavía por la sed Lo haré a última hora Y cualquiera diría Que la has hecho a última hora Ha sido un gran pregón Y la Asociación quiere tener Contigo un detalle Para que siempre recuerde este día Por favor ¡Gracias! 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 Bueno, pues un año más aquí. La verdad es que ya es un poco difícil dirigirme a vosotros. Creo que sabéis bastante más de nosotros que nosotros de vosotros. Simplemente, pues un año más, quisiera agradecer el trabajo de cada uno de los miembros de esta asociación, al igual que agradecer el trabajo de todas las personas que colaboran con nosotros y, como no, al pueblo de Nerva, que esta asociación tiene que estar agradecido porque cualquier cosa que hacemos siempre tenemos la respuesta vuestra. Por lo cual, muchísimas gracias. Y dentro de los agradecimientos quisiera hacer un poco más especial a una persona que está siempre, que creo que es el que nos tiene en el día de hoy aquí con estos magníficos reyes, tanto salientes como entrantes. Él sabe que estamos eternamente agradecidos. Y, bueno, él sabe que a diario lo hacemos, pero me gustaría, en nombre de toda la asociación, agradecerle públicamente y que le demos un fuerte abrazo a Francisco Hermes y gran amigo y compañero. Creo que es una pieza bastante importante y que nos hace disfrutar a todos mucho con el día de la puja. Muchas gracias. Bueno, no quiero demorar tampoco mucho más, reseñar un poco el trabajo de este año. Ha sido, pues, como todos los años, desde que entramos nos marcamos los objetivos de hacer seis carrozas. A día de hoy lo podemos seguir manteniendo. Podemos decir que hoy venimos al pregón tranquilo, que otros años no ha sido así, porque tenemos las carrozas afortunadamente terminadas. Podríamos salir hoy mismo. Así que, bueno, destacar que eso ha sido un trabajo en el que hemos pasado unos momentos, un poco, en el mes de noviembre nos entraron los agobios. No sabíamos si realmente podríamos cumplir el objetivo, pero, bueno, de la noche a la mañana surgió la magia y no sabemos por qué, pero todo se aceleró en el tiempo y hemos podido llegar a día de hoy tranquilos. Creo que José Carlos ha hecho una magnífica definición de las carrozas que este año tenemos. Y, bueno, pues, creo que hay que festejar después de estos dos años de pandemia. Y por eso vamos a hacer honor con esa fiesta hippie a este festejo y a este poder salir y recuperar la normalidad. Después creo que hay que vender ilusión, respeto y valores. Y que por eso vamos a tener una magnífica plaza de abasto, donde aparte de frutas y verduras vamos a vender ilusión de los niños que la compongan. Y creo que va a ser un disfrute para todo el mundo porque es algo nuestro. Ya sabéis que últimamente, pues, siempre nos gusta hacer alguna alegoría nerva y este año, pues, la he tocado a la plaza de abasto. Y después llevamos la carroza de los superhéroes, que con ella creo que también hace un poco de honor a las personas que me acompañan por sus supermanos y por su superentrega, a la cual un año más, pues, solo os puedo decir muchas gracias por vuestra labor, por vuestro trabajo y por vuestro incansable esfuerzo y día a día en la nave. Este año hemos peleado poco, afortunadamente. Pero gracias por aguantarme y por seguir año tras año ahí con las mismas ganas y con la ilusión. Y bueno, después pasamos este año a las tres carrozas de los Reyes Magos, que Merchor es algo, como siempre, más clásico. Pero bueno, es una carroza clara que nos va a dar ilusión, nos va a dar amplitud de mira y yo creo que queda reflejado en Merchor. Después Gaspar creo que va a poner el colorido que necesitamos a todo este tiempo, por lo cual creo que así la lucirá y que la hará disfrutar. Y Merchor, y Bartasá, perdón, pues va a ser algo un poco que no estamos acostumbrados, pero creo que va a traernos la naturalidad y la naturaleza de este pueblo y que así nos la va a disfrutar a todo el mundo. A los Reyes y Estrellas Salientes solamente agradeceros vuestro buen hacer durante las cabalgatas del año pasado. Espero que lo disfrutáis y que el recuerdo siempre perdure en vosotros. A los Reyes Entrantes creo que ya hemos empezado en el día de hoy a acumular recuerdos y momentos. Creo que así será, que tendréis muchos más momentos, los quedan por vivir. Y solamente os digo que lo disfrutéis y que lo viváis con muchísima intensidad cada uno de estos momentos. Creo que ya lo estáis disfrutando desde el 12 de noviembre con aquella pluma. Esto no es cuestión de un rato, como todo el mundo dice, del 5 de enero. Es cuestión de meses y espero que así lo hagáis y que lo sigáis haciendo y que disfrutéis. La asociación será para lo que necesitéis. Agradecer la tarde de hoy de los carteros, que creo que ha sido una tarde magnífica. Agradecer a Fermín y a Alberto que han hecho posible, así como a todas las personas que han colaborado, pero especialmente a ellos porque ha sido un poco de última hora cuando hemos pedido el favor de los del charret. Y sin más, agradeceros a vosotros y reemplazaros al día 5. Desde las 11 de la mañana las carrozas estarán expuestas en la nave de las cabalgatas. Aunque la mayoría vais por la tarde a verla, sí que es verdad que sobre todo a los amantes de los detalles os invito a que vayáis a verla por la mañana, que es donde realmente la podéis disfrutar y contemplar tranquilamente. Por las tardes ya vamos todos alrededor de ellos. Que por favor respetemos y que tengamos en cuenta que esto es para los niños y su máximo disfrute. Los Red y las Estrellas me consta que son demasiado bondadosos porque todos hemos sido demasiado buenos. Por lo cual dejemos a los más pequeños disfrutar de ellos, que bueno, aunque es una fiesta de todos, pero está enfocado a los niños. Sin más, agradeceros a todos vuestra presencia y que sigáis confiando en esta asociación y aquí estaremos para lo que haga falta. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, cedemos la palabra al señor alcalde de Nerva, José Antonio Ayala. Un verdadero aplauso para él. Concejales de la Corporación, Presidenta de la Asociación, Red y Estrellas. Estrellas sabientes, pregoneros, reyes y estrellas entrantes, vecinos y vecinas de Nerva. Muchísimas gracias por estar aquí, por asistir a este magnífico pregón. Y repito, magnífico pregón que creo que nos ha emocionado a todos, de José Carlos, porque nos ha hecho revivir muchas cosas, en muchos momentos, que cualquiera de nosotros también. Y yo en nuestro pueblo creo que muchas veces nos paramos a pensar detenidamente qué es lo que significa eso. Muchas gracias, vamos a secar. Esto no es cinco minutos, como dice Ilenia, ni para los reyes ni para las estrellas, pero mucho menos para los que trabajan día a día, porque la cabalgata del 2024 empieza hoy, seguramente. Ya se lo tendrán más que pensado, muchas veces diseñado, y esperando a que termine el día cinco para empezar de nuevo. Por lo tanto, para iniciar estas breves palabras que os voy a dirigir, yo sí pido un fortísimo aplauso a todos los que son capaces de hacer que el día cinco salga esta cabalgata, que es a los miembros de la Asociación de Cabalgata de Reyes de Maldonado. Como decía, esto no son cinco minutos, son muchísimas horas que, de manera desinteresada y altruista, que es de verdad, al final, lo que marca el devenir de una u otra asociación, que es el compromiso que tienen. Es decir, tantas horas de compromiso con el pueblo han hecho que en estos diez años tengamos el listón tan alto, tan alto, que me decía la presidenta, que es uno de los indicadores, que este año se ha batió el récord en la puja. Eso dice mucho del trabajo y dice mucho de lo que los nervenses y las nervenses apoyan a este buen hacer de esta asociación. Yo simplemente desearos a todos los que estáis aquí, a las presidentas, que sigáis perseverando porque estas son las cosas que hacen historia en un pueblo. Y yo simplemente, y para finalizar, porque ahora tenemos más cosas, tenemos el sorteo de compra en Nerva, que este año han participado 38 comercios, animar a todo aquel que no lo haya hecho que lo haga, porque esto al final nos beneficia a todos. deciros que el año pasado, por la mañana en el parque, nos reunimos con la mascarilla puesta, pedía distancia, metros entre unos y otros, y pedíamos también que el comportamiento fuera el mejor posible para evitar esa pandemia. Creo que al final, pues bueno, a pesar de los negacionistas, llegaron las vacunas, creo que estamos todos mucho mejor, estamos todos aquí no libres del que podamos contraerlo, pero sí con muchísima menos violencia, estamos sin mascarilla. Este año lo que sí pido es que el comportamiento sea ejemplar, que salgamos todos a las calles de Nerva a disfrutar, que vuelva a ser el día que más personas salgan a este pueblo a disfrutar y que sobre todo vivamos, como he hecho José Carlos, esa ilusión que nos transporte a cuando éramos pequeños y que nos transporte, sobre todo, o que nos impregne de todos los buenos sentimientos que podamos llevar dentro. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Y para finalizar, como son días de ilusión, ya lo dije en el mensaje que he lanzado en Onda Minera al final del año, pues creo que entre todos deberíamos, voy a pedir como representante vuestro, pues varias cosas. Una, que a todos nos vaya muy bien en este 2023, que por supuesto que sus majestades, los reyes, si pueden ser, nos traigan, ojalá, el pleno empleo, que aquellas personas que están o se acercan a este pueblo con intención de hacerle daño, y ellos saben quiénes son, que se vayan de una vez de este pueblo y que los nervenses rememos todos en una misma dirección, cada uno por supuesto con su ideología y con su manera de pensar, pero todos intentando mejorar nuestro pueblo porque Nerva es de todos. Así que, feliz Día de Reyes y que la cabalgata salga a pedir de boca y todos disfrutemos de serla. Muchas gracias. Bueno, sí, vamos a preparar el sorteo de Compras Nerva. Hay un montón de cajas hay que preparar. Pero más, en un minuto, ¿sabes? Pasamos a la publicidad y en un minuto estamos aquí, de rápido. No irse, ¿eh? Esto es emocionante. Vamos a empezar con el sorteo de la campaña. ¿Se escucha? Bueno, ante todo agradecer por parte de los comercios como del ayuntamiento a todas aquellas personas que con cada céntimo que ha comprado en el pueblo han colaborado tanto con el desarrollo de la campaña. ¿Se escucha, no? Sí, ¿no? Con el desarrollo de la campaña como con el desarrollo local. Ahora, el sorteo consta de tres líneas de premios. Vamos a empezar con la de los bares y restaurantes. Ah, ya la teníais, ¿no? Una mano inocente. ¿Algún chiquillo? Hay muchos premios, o sea, que hacen falta muchas manos inocentes. No, no, no. Ese es el premio de 50 euros de consumición en el restaurante y ahora vamos al premio saludable que consiste en un año de acceso a piscina climatizada, piscina de verano, gimnasio, actividades dirigidas en el municipio. Lorena, Pepe, Pedro, Ester, Ayuntamiento. Ok. Aplausos. 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 Participan diez supermercados, diez comercios y hay un total de cinco premios de 100 euros cada uno y el bono saludable. Aplausos. Aplausos. Adiós. 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 Gracias. Reme Alvarado. Margarita Romero Sánchez. Parriada Los Pantos. Supermercado Conchita. Martina Álvarez Monín. París. De Cogelado Escobar. Josefa Navarro Fernández La madre de la Tamara Y ahora le queda a ti, ¿no? Le queda al hermano Bengadería Nerva y El Campillo Juani Patiño Juani Patiño De Camillería Nerva María Consolación Ruiz Luego 27 comercios En este caso hay un premio grande de 300 euros 10 de 100 y uno de 50 y el bono saludable 10 premios de 100 10 de 100, el primero de 50 y el grande de 300 Jugamos con el de 50 ¿Quién es la madre de los 30? No sé por qué, pero ha comido el de mudaje Sara Junquín de Araja ¿El de la chaves? ¿El de la chaves? ioni de hija visual óptica purificación chaparro domínguez del encanto Rafaela Pérez ¿la Rafaela? Venga, ahora quién? Lampasquero Mabel Franco Antonio Puerto Santo ¿el Antonio? ¿el Antonio? ¿el unicornio? ¡Lada, blanca! María Villa de Nezva María Villa de Nezva María Villa Maite Carrión Maricarmen Espinosa 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 Gracias. Gracias. ¡Boda Halloween! ¡Gana Marques Santos! El de la otra mesa. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿No? Manuel Suido ¡Ahora! Ahora 1300 euros, ¿vale? ¡No está sellada! 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 Papelería Mari Carmen Isabel María Triano Ortega ¿Y tú que quieres? ¡No está sellada! ¡No está sellada! ¡No está sellada! Ahora siempre cogeré... ¿No? ¡No! ¡No hay potencia! 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 H Fascinos. bright y más Erión ¡Ya allí! ¡De τα pies que nos rodee! ¡Cómo Bee! ¡PeSI esuto a todos! No. ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! La Jenny, la Jenny, no, la Jenny Martín.